Te confieso lo sabía Que algún día te marcharías Lo que no me imaginaba Es que yo ya te amaba ¿Cómo puedo olvidarte? Si solo quiero abrazarte Si solo quiero abrazarte Has llegado a mi vida Como brisa que acaricia Como lluvia de verano La ternura en mis manos La ternura en mis manos Sé que no podrás olvidarme ¿Por qué te duele el dejarme? Si te di todo mi amor Toda mi alma y mi ilusión Ya me cansé de vivir Rasguñando el ayer Como duele estar sin tu querer Lágrimas nublan tu ser Sabiendo que mi corazón Te lo llevas Batiendo en ti Ya me cansé de vivir Rasguñando el ayer Como duele estar sin tu querer Lágrimas nublan tu ser Sabiendo que mi corazón Te lo llevas Batiendo en ti Música 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 Al pasar por tu lado, que bien cerrabas tus ojos por no verme Así amas, que corazón tan voluble el que tienes Así amas, que corazón tan voluble el que tienes Ya no quisiera recordar, Moeñita, esos momentos felices de nuestro amor Ya no quisiera recordar, Moeñita, esos momentos felices de nuestro amor Porque ahora, al mirarte, en nada ya te pareces aquel día Porque ahora, al mirarte, en nada ya te pareces aquel día Sin fragancias, como el trabe el mar chicano de mi jardín Sin fragancias, como el trabe el mar chicano de mi jardín Sin fragancias, como el trabe el mar chicano de mi jardín Sin fragancias, como el trabe el mar constructed payo Sin fragancias, como el trabe el mar chicano de mi jardín Ese anilito que te he dado, ese aretito que tú llevas Debes destruirlo Ese anilito que te he dado, ese aretito que tú llevas Debes destruirlo Ya tengo otra que me comprenda, tú eres la culpable Ya tengo otra que me comprenda, tú eres la culpable Boeñita y pandillera, tú eres la culpable Boeñita y pandillera, tú eres la culpable Debería de gritar Recuerdo de mis amores Debería de gritar Recuerdo de mis amores Ingrata ha sido con mi cariño Para irte de mi lado Ingrata ha sido con mi cariño Para irte de mi lado Pero al bailar Recuerda Las motas de los finquillos Pero al bailar Recuerda Las motas de los finquillos ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De otro querer, intentando olvidar ese dolor que le dejó tu partida. Que le dejó tu partida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Música Mi corazón como una flor, sin la savia de tu amor se marchita, bebiendo estar de otro querer. Intentando olvidar ese dolor que le dejó tu partida. Que le dejó tu partida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Música 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 Cuando me vaya amor, desde mi tierra, recordarás llorando a este moreno. Cuando me vaya amor, desde mi tierra, recordarás llorando a este moreno. Sus matracas, las cabeles en candelaria. Sus matracas, las cabeles en la parada. Música Cuando me vaya amor, desde mi tierra, recordarás llorando a este moreno. Cuando me vaya amor, 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 desde mi tierra, recordarás llorando a este moreno. Sus matracas, las cabeles en candelaria. Sus matracas, las cabeles en la parada. Música 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 Mira, 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 mira que yo vengo con los caporales. Mira, mira que yo vengo con los caporales, mira, mira que yo bailo con los caporales, trajes de estreno, mitas cabeles, voy enamorando. Música Mira, mira que yo vengo con los caporales, mira, mira que yo bailo con los caporales, trajes de estreno y cascabeles, voy enamorando. Música Música ¡Fuerza, me grito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.